Bien, en esta segunda parte vamos a ver un caso aplicado de todos los temas que hemos enunciado en la primera parte, que vimos sobre la distribución física internacional y el proceso de unitarización. En este caso vamos a ver paletización y contenerización. Es importante que del enunciado que se les va a entregar, es que sepan ustedes, el enunciado también va a figurar como enlace al pie del video. Este dato es, se pide, el pedido es 20.400 kilos de un producto. Se quiere que se envíen contenedores de 20. Nos van a cobrar por el transporte desde el puerto del Callao hasta el puerto destino 5.160. Y nos exigen un seguro de 400. Lo que queremos saber es, cuál es el costo del transporte desde el Callao hasta el destino del puerto. Vamos a ver que el flete marítimo es, o terrestre también, es con el cálculo de las dimensiones de la caja, de lo que se va a exportar, el peso por caja, el nivel de apilamiento, y el tipo de sugerencia que nos pide el cliente es el tipo de palet, en este caso europeo. Si queremos visualizar el ejemplo, tenemos acá el palet que tiene 1.200 x 800 y aquí está la caja cuyas dimensiones son estas. Y esta dimensión de la altura de la caja está acá, 100, y aquí está la altura máxima que se puede apilar uno sobre otro, las cajas que es 2.000 milímetros o equivale a 2 metros, que es lo que se da como datos. Además, el número de cajas en la base es lo que tenemos que calcular en una primera etapa, y después el número de veces que se repite de la base hasta lograr el apilamiento. También es importante conocer, aparte del palet, cómo es un contenedor. Ustedes saben, normalmente en las calles encuentran camiones transportando contenedores. El contenedor tiene un ancho y una altura que no se modifica, sea de 20 o de 40. ¿Por qué? Porque a nivel internacional hay un ancho para las pistas y hay una fabricación de los vehículos de transporte en esas dimensiones. Y también la altura no puede pasarse. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la altura de la plataforma más alguna luz que debe haber en la superficie para transportar por puentes. Los puentes tienen una altura de luz de máximo de 5 metros y es. Entonces, la altura y el ancho no se modifica. Lo que está cambiando es el largo. Por eso vemos este dato de información para 20 pies. También vamos a ver el cálculo aplicado de todo esto que lo vamos a hacer manualmente o numéricamente en la pizarra. También lo podemos usar usando un calculador de fletes que nos da el software del CICE. Asimismo, vamos a tener como dato adicional la tarifa del transporte marítimo. Es de 6 dólares por kilo y 13 dólares por metro cúbico. Aquí es importante notar que si este flete marítimo es 5.160, hay que confirmar al final si me están cobrando muy caro o muy barato. Si me están cobrando barato o de acuerdo más o menos al costo, entonces tengo que decir que acepto. Pero no tendría ningún argumento para debatir si es que no he hecho cálculos previos. ¿Qué es esto? Bien, comencemos. Para comenzar, lo primero es respondernos a una pregunta. ¿Cuál es el número de cajas que pueden entrar en un pallet? Esta cajita que puede entrar en un pallet. Entonces tenemos lo siguiente. La caja, de acuerdo a la información, tiene esta dimensión. Largo, ancho y altura. Y entonces, visto desde arriba, la caja sería el ancho y el largo. O podemos poner el largo acá y el ancho acá. Entonces tenemos dos opciones de ubicar. De esta forma o de esta forma. Esta forma es la que he puesto acá. Donde tenemos 120 y este cuadrado rojo es el largo y el ancho del pallet. Tenemos 800 por 1200. Si vemos de esta forma, ¿cuántas veces 800 contiene a 120? Seis veces. ¿Cuántas veces 400 es contenido por 1200? Tres veces. Entonces tenemos máximo 6 por 3, 18. Esto nos sobra. Esto es 80 y no se puede seguir utilizando. Entonces tenemos 18 cajas que entrarían en la base. Si escogemos no ponerla de esta distribución, sino de esta otra, donde el largo es vertical. Entonces tenemos 120, que es el ancho, entre 1200. ¿Cuántas veces contiene? 10. Y el largo sería 400. ¿Cuántas veces 400 contiene en 800? Dos veces. Entonces si vemos, equivale a 20 cajas en la base. Entonces, número de cajas por pallet. Si en la base lo que vamos a tomar es 20, tenemos que el apilamiento es el número de cajas una sobre otra. 2000 entre 100, que es la altura de la caja, nos da 20 cajas una sobre otra. Entonces multiplicamos 20 por 20 y el número sería 400 cajas por pallet. Con eso responderíamos a la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es el peso por pallet? Esto es muy importante porque nos están pidiendo transportar 20.400 kilos. Entonces ya tenemos que el peso por pallet es 400 cajas que hay. Y cada caja tiene un peso de 2 kilos. Eso nos da 800. Entonces, con esto tenemos la primera parte de calcular el tema de palletización. Vamos a la segunda parte, que es lo que nos interesa. Es cuántos pallets ingresarán en un contenedor de 20. El tema pasa por hacer un análisis previo del pallet que se ha elegido, en este caso de 20, que tenemos de 1200 por 800 o, si quiero, por 800 y 1200. Cambia la posición. Si fuera esta original de 1200 por 800, entraría 1200. ¿Cuántas veces es contenido en 5800? 4. Y la altura sería 800. 800 en esta sería dos veces. Entonces, porque acá sería 800 por 2600 menos 2352, nos da 752 de sobra. Entonces, tenemos acá 8 pallets que podrían entrar. Pero si vemos que acá me sobró 1098, tengo un espacio todavía, si pongo por acá el pallet de 800 por este lado. Si es acá 800, a 1098 me sobra 298. Entonces, puedo entrar un pallet más. Entonces, en total serían 9 en esta opción. Si utilizo el pallet, si utilizo el pallet por el ancho de este 800, voy a poner 800 entre 5898, me va a dar 7. 7. Me sobra 298. Y la altura, que es 1200, solamente sería 1. Sería 7 acá. Pero me sobra un espacio de 1152, que puedo poner 800 acá y a lo largo serían 4. 4 me sobra 1098. Entonces, acá tendría un espacio para que entre uno de 800, pero el largo, 1200, no podría entrar acá. Entonces, esto es lo máximo. 7 más 4, 11. Entonces, la conclusión para responder esta pregunta es, número de pallets en el contenedor de 20. Sería 11 pallets. Ahora, quiero saber, y aquí vienen los datos numéricos, si me están cobrando en peso o en volumen. Porque lo que voy a pagar por transportar estos 20.400, tengo que saber si me van a cobrar en peso o en volumen. Sabiendo que la tarifa del transportista es de 6 por kilo y de 13 kilos dólares por metro cúbico. Bien, sigamos. Yo tengo que el factor de estiva, para calcularlo, necesito saber el volumen disponible. Como es un contenedor de 20, sería 33.2 y el peso, 28.180 kilos. Si el volumen utilizado es de 11 pallets, voy a tener 11 por 1,92. Y tengo 21.2 por metro cúbico. El volumen utilizado entonces será 63.6, la división de 21.2 entre 33.2. Igualmente, hacemos para el caso del peso. Peso utilizado serían los 11 pallets por 800, que es lo que pesa cada pallet. Eso me da 8.800. Si divido 8.800 entre 28.000, me da 31. Entonces, vemos que entre los dos, el factor de estiva me da mayor que 1. Me van a cobrar por volumen. Ahora, ¿cuál es el costo? Entonces, yo sé que requiero transportar 20.400. Entonces, el número de pallets va a salir de la siguiente forma. Y yo tengo requerimiento, he pedido 20.400 y tengo que un contenedor puede transportar 8.800 kilos. Divido y me da tres contenedores. Son dos contenedores y un poquito de dos pallets en el tercer contenedor. Aquí está. Primer contenedor, 11 pallets. Segundo contenedor, otros 11 pallets. Y un tercer contenedor, dos pallets. Entonces, sería 2, 11 y 11, 22. Y dos más sería 24. Y aquí están los 24 pallets. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cuál es el costo? Tengo 24 pallets y esto genera 21.12 metros cúbicos cada, perdón, 1.92 que es el volumen de cada pallet. Entonces, tengo 24 pallets por 1.92 me da 46.1 metros cúbicos. Y si el transportista me va a cobrar a 13 dólares por metro cúbico, entonces multiplico por 13 y me va a dar el costo de 600 dólares por el transporte. Entonces, vemos que esta cotización de flete marítimo de 5.000 es muy caro. Entonces, podríamos decir que con criterio o me baje su oferta o busco un transportista que me pueda manejar esos costos. Entonces, resumiendo, esta es la forma de análisis. Vamos a ver usando el aplicativo de fletes. Entonces, el CISEC nos da este link de fletes y ustedes para ingresar a este link tienen que poner un RUC. Estamos poniendo el RUC de una empresa que hemos hecho ejercicios, Belmond Food Perú. Este es su RUC. Ponemos la opción buscar y tenemos la información de la empresa. Y pones acá, por ejemplo, mango. Buscar. Ahí está. Escojamos jugo de mango. Ya. Destino. Vamos a poner Estados Unidos. Y transporte marítimo. Marítimo. Ahora vayamos a puerto. Puerto de Estados Unidos. Un puerto. Agente de carga. El que más conozco es Andina Frame, el último. Entonces, el bulto. ¿Qué quiere decir el valor de las dimensiones? El ancho es 0.8, todo en metros. El largo, 1.2. Y el alto, 2. Número de bultos. O sea, ¿cuántos pales son? 24. 24. ¿Cuánto pesa en kilos cada 28.000? Sería 20.400. Peso bruto. 20.400. Y en kilos ya está. Ya está. Calcular. Y acá tenemos los diferentes proveedores. Los que nos ofertan. Hay fletes de 2.800, 3.900 y 7.000. Depende el tipo de contenedor que usemos. ¿Está bien? Entonces, como ven, es otra alternativa. Realmente, para resumir, vamos a ver en otra sesión otro caso. En clase. Bien, ha sido un gusto tenerlos. Y espero, pues, que más adelante podamos ampliar más las dudas que pudieran tener sobre algunos temas que hemos tratado. Gracias. Gracias.